¡Suscríbete! ¿Entiendes? No puedo recordar la última vez que tuve esa sensación. ¡Dios! No puedo estar más nervioso, voy a rapear allá arriba, enfrente de todos. Me sudo en las manos y se me acelera el pulso. 1991. Recuerdo cuando Paco King era lo más para mí. Yo copiaba su estilo, sus letras y su forma de vestir. Era el referente de cómo yo quería ser. En el 2000 me hice un tema con él. Hoy la agenda de mi móvil es como el cártel de un festival. Me escribió un mensaje loco, yo se lo escribo al Nats. Mis mejores amigos hoy son los grandes del rap. Tengo una anécdota que contaré en cada ciudad. Kultama me presentó a mi primera novia. Oye, y no es decir poca cosa. Con Ari peleé codo con codo en barna. Apenas nos vemos pero sigue siendo mi hermana. Si tengo más cariño a personas que a música. Es porque en el hip hop me he encontrado con gente única. El tipo con el que comparto hoy este micro. No es un compañero de curros, ¿sabes? Es mi amigo. Dicimos 995. Tuve una hija y Meco fue su padrino. Hablo más con el jefe que con cualquier vecino. Y si yo se dice ven, lo dejo todo y me piro. ¿Qué es el hip hop? No sé. Quizá la pregunta sea, ¿cómo hay vida fuera de él? El señor T.C. y yo íbamos juntos a clase. 20 años después le hago en su estudio estas frases. Le doy. La gente con la que tope lo son top. Aquel momento en que nos dimos amor. Lo que me queda cuando acaba el hip hop, pasado y pa'l show, no está en el hip hop La gente con la que tope los son dos, aquel momento en que nos dimos amor Lo que me queda cuando acaba el hip hop, pasado y pa'l show, no está en el hip hop Como dos y dos son cuatro, yo no escribo rimas, yo me autorretrato Quiero andar y meterse en mis zapatos, y te juro por mis muertos que lo mato ¿Qué te voy a decir? Si cuando descubriste el rap estábamos por aquí Tenía movidas con las drogas y la guardia civil, tenía colchón en casa del cami cuando iba a Madrid Dices tú que me conoces, yo he dado conciertos a medias con la mala y el ose Gravé maquetas clandestinas con nervioso y con natch, no soy nada sin el DJ que me pone el scratch Con acción desde el 94 hemos tocado por las copas y él ha puesto copas pa' comprarse un plato Esa es la fuerza del novato, hoy rapeáis bien pero no tenéis olfato Soy la autoridad y sufro desacato, voy a quitarme esa verruga con mi trato Estoy indefinido en el hip hop por contrato, ellos traen mi disco, yo les hago un garabato Duck down, abajo con el pato, me copian el estilo en acetato Mi disco está tan lejos de la envidia, los tabúes malos ratos, yo funciono así por arrebatos To, la gente con la que toqué los son to, aquel momento en que nos dimos amor Lo que me queda cuando acaba el hip hop, pa' darle pal show No están en el hip hop, la gente con la que toqué los son to, aquel momento en que nos dimos amor Lo que me queda cuando acaba el hip hop, pa' darle pal show, no están en el hip hop Para mí es mucho más que música, esto va mucho más allá del rap Cuando mis hermanos lo son to, y los noches son auténticos Para mí es mucho más que música, esto va mucho más allá del rap Cuando mis hermanos lo son to, cuando todo acabe, bro, solo quedará más What makes a man Break up inside And what makes a man Give up his pride What makes a man Feel he's begun to fail And when he can't win He thinks he's in jail Tell me Say it again Say it again Analyze you No I go You I go I go